Bueno, buenos días. Como ha comentado Joaquín, gracias. Yo trabajo más en mantenimiento, entonces lo que voy a contaros va a ir más en la línea del mantenimiento. Voy a intentar comentar algunas cosas que estamos haciendo en Tecnalia y algunas herramientas que creo que pueden daros una idea de cómo los gemelos digitales pueden aportar valor a la empresa, en mi caso, a través del mantenimiento. Hablando de mantenimiento, vamos a ver si soy capaz de ponerlo en marcha. Y de ruedas y frenos, como ha comentado Javier. Esto pasa por no probar las cosas antes. Vale. Vamos a ver una acción de mantenimiento, que es un repostaje y un cambio de ruedas. En este caso, vamos a empezar con 1.4.0. Si podemos quitar el sonido mejor. No. Gracias. Bueno, pues aquí podéis ver una operación de mantenimiento, más o menos desorganizada, más o menos caótica, donde todos estamos fijando en el colega de arriba que tiene la herramienta y le está dando golpes a la rueda. Lleva un ratillo. Ya hemos conseguido sacar una rueda. Vamos por la segunda rueda. Mientras tanto, le han echado gasolina. Le están dando de beber al conductor. Con el ritmo que llevamos, le podría andar primero, segundo, postre, copa y pulo. Hay gente mirando. A mí sí me hace mucha gracia. En una actividad de mantenimiento donde gente altamente especializada está intentando que el coche vuelva a estar disponible en carrera. Hay gente mirando. Llevamos una segunda rueda. Esta ha sido más fácil. Parece que los golpes estaban mejor dados. Bueno, seguimos limpiando, sacando brillo. Esperemos para rato, ¿vale? Estamos en una carrera. El activo, que es el coche, debería estar disponible para poder ejercer la función que tiene que hacer, que es estar corriendo para llegar a la ciudad de la carrera. Y seguimos aquí. Dos ruedas. Bueno, hemos estado unos cuantos. Un par de minutillos, ¿vale? Vamos a ver la versión 4.0 del mantenimiento de un coche. En 2013, Melbourne. Hasta hace unos años, era el cambio más rápido. Un pit-stop hasta hace 3 o 4 años, ¿vale? Como audiencia altamente calcicada, empezáis a disminuir ciertos cambios entre lo que acabamos de ver y lo que estamos viendo. Mucha más gente. La gente está especializada. Hay una persona preparada rueda. Hay gente que cuando llega el coche, en uno, dos, tres, no llega a cuatro segundos, ha ejecutado los cuatro cambios de rueda y él ha echado gasolina, ¿vale? Un 82 en Brasil, me apunta Joaquín, que como siempre haciendo updates de los récords. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que son diferentes en el caso 1 y en el caso 2. Es decir, primero, alguien ha pensado mucho mejor todo esto, ¿vale? Alguien ha hecho un montón de pruebas, ha visto cuáles eran los cambios en el diseño necesarios para poder optimizar el mantenimiento y la rueda ya no se cambia con una barra a base de golpes, sino que solo tiene un tornillo que está preparado para con un sistema de decompresión poder salir rápidamente. Alguien ha pensado que tiene que especializar y distribuir el conocimiento para poder ejecutar la acción de mantenimiento de forma óptima. Hay un montón de conocimiento, hay un montón de sensórica. Antes el coche aparecía y actuaba, eran reactivos, el mantenimiento era activo. Ahora mismo ya saben que el coche ha llegado a un estado de graduación suficiente como para tener que cambiar la rueda y un equipo ha decidido, en función de las condiciones de carrera, no solo las del coche, sino también el contexto, el que va adelante o el que va detrás, que era el momento adecuado y todos estaban esperando, ¿vale? Hay un montón de información, de conocimiento que tenemos que coger, extraer de un activo, llevarlo a la nube, llevarlo a un modelo digital, a un gemelo digital, que es lo que hemos estado hablando, para poder tomar las decisiones óptimas en mantenimiento y asegurar que las funciones de los activos, en este caso, estar ganando carreras, se dan, ¿vale? Al final lo que necesitamos es conocer nuestros sistemas, asegurarnos que los fallos potenciales que puede haber, por ejemplo, una rotura de una rueda, sean identificables y predecibles, ¿vale? Porque en mantenimiento no vale solo con detectar un fallo, en mantenimiento hace falta diagnosticarlo y diagnosticar un fallo implica detectarlo, localizarlo e identificarlo. Es decir, si yo empiezo a escuchar en mi coche un tum, 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 acabo de detectar que tengo un fallo, pero no sé qué pasa. Si por mi oído detecto que lo que hace pum, pum, pum es la rueda, ya lo he localizado, pero necesito saber que es el rodamiento el que ha fallado para poder hacer la desoperación de mantenimiento, ¿de acuerdo? No me vale solo con modelos que me permitan identificar anomalías, a veces sí, pero en general el mantenimiento, si yo quiero actuar, necesito diagnosticar, detectar, identificar, localizar y identificar. Y además, si puedo pronosticar cuándo se va a dar ese fallo, mucho mejor. Para eso utilizaré gemelos digitales. No voy a repetir la definición que mis compañeros, de una manera u otra, ya han estado comentando, pero sí indicar, como he dicho, que en un gemelo digital no solo voy a meter datos de operación, voy a meter FEME, análisis de modos de fallos y criticidades, voy a meter datos de la fiabilidad del sistema, voy a meter datos 3D, voy a meter datos de mantenimiento, voy a meter datos de operación, voy a meter datos de todo lo que pueda, como comentaba Javier antes, todo lo que me pueda dar información que sea útil para tomar decisiones de mantenimiento y asegurar esa función debería estar en mi gemelo digital. Porque con eso, con ese gemelo digital y a través del mantenimiento, yo puedo optimizar el mantenimiento. Si yo sé que un, generalmente los coches antes cambiábamos el aceite cada 15.000 kilómetros, pero pudiera ser que por mi forma de conducir o las condiciones del entorno, ese aceite pudiera durar 20.000 kilómetros. Pues lo cambio cada 20.000. Si estoy optimizando mis acciones de mantenimiento, estoy ganando dinero. Puedo hacer también que el coche en su conjunto, porque lo estoy manteniendo de forma adecuada, me dure más años. Eso también es dinero. Puedo hacer que mis activos estén más tiempo funcionando. Puedo hacer que si mis activos están mejor, funcionando mejor, mis problemas de calidad, como ha comentado Javier también, disminuyan. Y lo que puedo hacer, desde luego, es que a través del mantenimiento y de los gemelos digitales que me están dando esa información, poder hacer que mis activos sean más fiables, estén más disponibles, mi coche va a estar más tiempo en la carretera y si tengo máquinas que producen más unitariamente, hasta que pudo incluso tener menos máquinas. Hay un montón de formas y de efectos que un gemelo digital, a través de la información que me da, puede hacer que mi empresa pueda convertir ese conocimiento en dinero y en eficiencia. no solo como usuario, sino también como fabricante. Ahora mismo, una de las tendencias que hay es la servitización. Yo ya no vendo una máquina, yo ya no vendo un autobús o un tren, lo que vendo son horas de servicio. Yo lo que vendo son piezas construidas o disponibilidad de un autobús o de un tren. Y además, no solo vendo el autobús, sino que vendo el autobús con el mantenimiento incluido. Durante los próximos 20 años, yo voy a suministrar a la ciudad de Vitoria una flota de 15 autobuses eléctricos, pero me voy a encargar del mantenimiento. Por eso es tan interesante saber cuánto de fiable es mi máquina o mi autobús, porque yo voy a ser el que va a tener que gastar dinero en mantener el servicio para mi cliente. Ese gemelo digital me va a permitir diseñar mejor mi máquina, pero también saber cómo se va a comportar en un entorno que aún yo desconozco. La gente que vende trenes o autobuses de combustión tiene un montón de histórico de cómo son sus autobuses en diferentes entornos. La gente que está empezando a vender autobuses eléctricos no tiene ese histórico. Tiene que generar datos falsos de cómo se comportaría su autobús en diferentes contextos operativos para poder saber cuánto de fiable es o no es. Y para eso un gemelo digital es especialmente útil. John ha comentado antes cómo pudo probar mediante un gemelo digital diferentes configuraciones, fallos y puedo acelerar el tema de pruebas y generar pruebas para poder asegurarme que mis sistemas son todos los fiables que quiero. En el caso de mantenimiento lo que nos va a ayudar es ir desde un mantenimiento correctivo cuando algo se rompe lo arreglo a uno preventivo cambio el aceite cada 15.000 kilómetros algo basado en la fiabilidad en el que ya estoy metiendo datos de esto es más fiable por la experiencia o no a un mantenimiento basado en la condición es el aceite el que me dice cuándo tengo que cambiarle o PHM que significa Prognosis Head Management que es cuando yo decido que el aceite empieza a estar mal más los datos de contexto y toda esa información que comento que puedo tener un gemelo digital soy yo el que decido cuándo voy a cambiar el aceite o soy yo el que decido qué viaje voy a hacer en el caso de una máquina soy yo el que decido en una prensa qué tipo de pieza voy a fabricar porque conozco el impacto a través de mi gemelo digital conozco el impacto de la fabricación de esa referencia concreta en la salud de mi prensa y como conozco también el estado de salud puedo ajustar ambas cosas voy a decidir que en este caso hay demasiado riesgo de rotura y voy a utilizar o voy a fabricar una pieza que supone un esfuerzo menor para la prensa para poder conseguir fabricar todas esas piezas minimizando el riesgo de que algo se rompa y bueno aquí hay como ha comentado Eva gemelos digitales es un término muy ambiguo y muy diverso voy a intentar recorrer rápidamente una clasificación que puede que puede ayudarles a comentarlo el gemelo digital 1.0 sería el que me está ofreciendo información de datos de operación y a través de reglas como decía Javier o umbrales incluso o algunas tendencias me está dando información sobre qué está pasando lo que en mantenimiento se llama no casting y sobre lo que puede pasar el forecasting a veces no hace falta hacer un gran modelo porque con una serie de reglas o una serie de umbrales estoy cubriendo el 80% de los fallos peligrosos pues si con eso me vale no hay ningún problema esto es un ejemplo de un dashboard aplicado al tema de máquina herramienta en ese entorno que os comentaba de servitización donde yo ya no solo vendo la máquina sino vendo horas de operación estoy ofreciendo al cliente información sobre cómo está operando la máquina pero también estoy adquiriendo yo información sobre cómo él está operando la máquina mis condiciones de garantía pueden hacer que yo no tenga que arreglar algo si ellos están utilizando la máquina de forma incorrecta esta información es relevante puedo hacer una presentación de información meramente operativa o puedo dar empezar a comentar pues que si sigues operando la si sigues operando la máquina de esta manera pues tendrás que cambiar el aceite en cierta manera una aplicación de lo que ya tenemos en los coches en el mundo operativo el gemelo digital 2.0 sería el que no solo me está dando datos de operación o de salud sino que como he comentado estoy integrando otro tipo de información que tengo en la planta o que tengo en mi línea que puede ser información del RP información del mantenimiento información de los propios datos de gestión de la planta un ejemplo que se lleva utilizando hace tiempo porque el concepto de gemelo digital se ha citado en el 2002 creo que alguien ha comentado pero en realidad se lleva utilizando hace mucho tiempo es a un proyecto que tenemos en compañeros de Building Technology de Tecnalia que está aplicado a tecnologías BIM ¿vale? el BIM es Building Information Modeling es un modelado del proceso de construcción y mantenimiento de un edificio que llaman que dicen que es un sistema en siete dimensiones un sistema 3D lo que es una carcasa 3D que conocemos más la dimensión del tiempo porque en la construcción eso es relevante más el costo más el tema ambiental al final hay que mantener parámetros de ambiente dentro del edificio más el mantenimiento y me faltan dos que ahora no me acuerdo de forma que tú tienes un gemelo digital de la estructura de un edificio pero además eres capaz de mezclar con diferentes capas información relevante y presentarla de forma adecuada en cualquier proceso hay miles millones de datos no lo he puesto pero hay alguna transparencia por ahí donde dice que vivimos en la sociedad de la información no por Twitter no por Facebook vivimos en la sociedad de la información porque los activos industriales generan teras de datos diariamente conseguir extraer información de los datos no es evidente sobre todo si se te inundan de datos el primer paso de las técnicas analíticas es lo que se llama analítica descriptiva organizar la información a través de un dashboard a través de alarmas para que alguien pueda tomar las decisiones óptimas y no se hunda dentro del del magnum de datos otro ejemplo que quería enseñaros si soy capaz de no dar con el dedito donde no debo bien no soy capaz a ver si funciona vale esto es una demo de Autodesk que es un poco el mismo concepto que os acabo de comentar vale esto es una turbina una turbina sensorizada es un buen ejemplo de un sistema que puede generar teras de datos bueno esto es una demo que podéis acceder si os quedáis con la dirección forgedigitaltwinheroic.com pero bueno si buscáis digital twin demo de Autodesk podéis verlo y podéis jugar con ello que además es entretenido esto parece esto un día lo ponéis en el curro y parece que que estáis vamos trabajando la de Dios es Cristo vamos a hacer aquí un explode y demás es muy divertido podéis perder un rato chulo en el curro o en casa jugando con esto para que parezca puedes hacer también si no recuerdo mal cortes y ver el interior de la epa sin ratón no soy tan hábil vale bueno tenéis un montón de información ahora mismo lo único que es una representación 3D pero veis a la derecha que tengo datos operativos vale yo puedo publicar datos de de la velocidad o datos de vibraciones del motor pero también puedo seleccionar una pieza y tener información sobre la temperatura actual de esa pieza si tuviera una serie de sensores vale esto que es una demo si tenéis un modelo 3D aquí hay un sistema de contratación por uso de datos que tú compras una serie de créditos y los vas consumiendo bueno pues será barato o caro en función del resultado que os aporte pero bueno aquí ya tenemos datos de operación o datos de sensores pero como comentaba el truco empieza a estar en fusionar o por lo menos mostrar datos en este caso de mantenimiento vale yo puedo ver problemas que ha habido de mantenimiento o incluso puedo colorear en alguna parte debería haber una no encuentro puedo generar mapas de colores se ve que este navegador no lo soporte que me dan información sobre los problemas o las operaciones que tengo que tener de mantenimiento en cada una de las piezas o incluso procurement que es el tema de compras vale yo aquí estoy mezclando información visual en 3D con datos de operación con datos de mantenimiento y con datos de compras y de repuestos y este sistema tiene una serie de APIs que te permiten generar soluciones personalizadas en ocasiones merece la pena desarrollar desde cero algo customizado al cliente en ocasiones no hace falta inventar la rueda y tienes ya sistemas comerciales comoditizados como dicen los frikis donde ya puedes empezar a generar soluciones el siguiente nivel sería lo que os comentaba meter datos de contexto es decir no es lo mismo conducir un coche a 3000 revoluciones y conducirlo constantemente a 8000 revoluciones de forma que yo tengo que mezclar datos datos de salud datos de proceso pero también los datos de contexto vale este pedazo de transparencia es un esquema de cómo se suele trabajar a la hora de estimar parámetros que son útiles para determinar la salud de un sistema yo puedo tener una serie de sensores vibraciones temperaturas y demás de esas vibraciones extraigo unas características que me dan información de esos datos extraigo unas características que me dan información lo más normal en una vibración es tomar por ejemplo el valor global pero hay ciertos modos de fallo que van a tener representaciones en ciertos armónicos de mis vibraciones es lo que comentaba antes si en tu coche vas a empezar a tener un problema en un rodamiento vas a empezar a escuchar un boom mucho antes cuando el rodamiento empiece a degradarse las vibraciones que no el sonido si yo pongo un vibrómetro voy a poder tener ver que en ciertos picos de mis de mis patrones de vibraciones voy a tener información sobre eso curiosamente una de las características que me pueden dar información sobre la una información muy preliminar sobre si empiezo a tener un problema con vibraciones es la entropía ya sabéis que la entropía en una serie temporal mide la cantidad de información o de ruido que tengo si yo tengo un sistema normal que no tiene picos de fallo mi nivel de información va a ser baja va a ser todo ruido si voy a empezar a tener picos que me están diciendo que tengo algunos problemas en un rodamiento o una desalineación el nivel de entropía disminuye porque el nivel de información que hay aumenta es decir ese nivel de ruido se empieza a ordenar en torno a ciertos picos de forma que aparte de lo que es el nivel absoluto de vibración o información de ciertos picos puedo generar una serie de marcadores que me están dando información relevante sobre sistemas degradados sobre ciertos modos de degradación en mi sistema todo eso lo junto me genera una especie de indicador que me está dando cuál es mi nivel de salud y puedo empezar a ver cómo empiezo a viajar desde una zona de salud una zona verde donde tengo esos conjuntos de huellas de salud sanas hacia una zona roja y con eso estoy utilizando además o podría llegar a utilizar si yo consigo ver cómo mi rueda está empezando a comportarse rara o empezando a comportarse con un nivel de vibración baja que va subiendo podría asociar mi forma de conducir al mayor impacto en la degradación como os comentaba antes en el ejemplo de la prensa yo podría ver que ciertas partes de mi prensa están empezando a degradarse más rápido con ciertas referencias porque esas referencias que tengo que fabricar exigen más a la prensa y esa asociación entre operación y salud lo que me puede hacer es ya no hacer un mantenimiento preventivo o predictivo sino un mantenimiento prescriptivo es decir yo voy a prescribir que la salud de mi máquina va a ayudar a prescribir que datos o que referencias operativas tengo que hacer pero que pasa cuando no tengo datos de fallo es decir los modelos basados en datos los modelos basados los modelos que aprenden en base al histórico son especialmente buenos cuando tengo una población diversa de todo lo que ha pasado los modelos basados en datos funcionan muy bien para los bancos los bancos tienen clientes de todos tipos tienen clientes jóvenes tienen jubilados tienen gente que gana mucha pasta mucha pasta gente que gana poca pasta y se mete en una hipoteca de la leche y que tiene un riesgo tienen todos los casos y un histórico de forma que cuando tú empiezas de repente a tirar más de la tarjeta el modelo reconoce que estás pasando lo canuto y si encima te quieres pedir una hipoteca el modelo dirá oye cuando alguien tira de la tarjeta y empieza a meterse en berenjenales de estos yo ya sé que aquí hay un riesgo alto de que este tío tenga un problema pero en la industria donde generalmente los equipos están sobre mantenidos porque yo lo que quiero es que el equipo funcione voy a tener información de la primera parte ¿vale? los modelos basados en datos van a poder aprender y a predecir lo que ha sucedido pero no lo que no ha sucedido para eso es donde metemos como comentamos como ha comentado mi compañera Eva la diferencia entre modelos basados en datos y modelos físicos de forma que yo al gemelo digital 3.0 donde hibrido datos de operación datos de modelos físicos y además como ya he comentado meto la operación de contexto con esto intento tener la mayor información posible en mi gemelo digital para que ese gemelo digital pueda simular todas las situaciones realistas que se hayan dado o que no se han dado y con eso poder optimizar las decisiones que puedo hacer en mantenimiento y tendría un sistema con un grupo de sensores un tema de condition monitoring donde podría detectar ciertos fallos y un sistema virtual un gemelo digital virtual donde estoy generando datos sintéticos de fallo que se hibridan y me permiten hacer esa diagnosis y esa prognosis un ejemplo de vamos a ver si me funciona el dedito aplicado al sector eólico dentro del proyecto virtual que también está liderando aquí Félix que ha comenzado mis compañeros de Tecnalia del grupo de Digital Energy un gemelo digital es una representación digital de un activo físico que emula su comportamiento el gemelo digital toma como base un modelo que se alimenta con datos de entrada reales proporcionando los parámetros de operación teóricos esperados estos se comparan con los parámetros reales para extraer conclusiones sobre la condición del activo el gemelo digital permite el diagnóstico y predicción del fallo así como la estimación de la vida útil remanente del activo también permite rediseñar el activo o el sistema de control para adaptarlo a las condiciones de operación a fin de dar respuesta a la necesidad de reducción de costes del sector eólico Tecnalia está desarrollando un gemelo digital del tren de potencia de un aerogenerador nuestro conocimiento de máquinas eléctricas y del sector eólico junto a nuestra experiencia en análisis de datos y el disponer el acceso a los datos y a la sensórica de un aerogenerador del parque eólico de la plana lo han hecho posible el gemelo digital desarrollado por Tecnalia es altamente compatible y adaptable integrándose en una arquitectura estándar compuesta por tres módulos principales en primer lugar el módulo que realiza la ingesta preprocesamiento y almacenamiento de los datos en tiempo real provenientes de sensores y plataformas y otro en segundo lugar el gemelo digital propiamente dicho que a su vez incorpora por un lado un modelo físico de simulación en condiciones de normalidad y fallo y por otro lado un conjunto de algoritmos de machine learning que realizan el diagnóstico la predicción de fallo y la estimación de la vida útil del activo en tercer lugar el módulo de visualización que mediante técnicas de realidad virtual permite la visualización de los diferentes componentes facilitando las tareas de diseño ahí estoy seleccionando tengo una lista de modos de fallo que se visualizan mediante vibraciones la representación visual de los efectos de fallo y la capacitación para labores de operación y mantenimiento lo que estoy haciendo ahí es seleccionar para la máquina concreta que yo tengo porque el sistema ha modelizado el comportamiento y lo único que va a hacer entre comillas es estirar ciertos picos para simular como la máquina se comportaría si estuviera desalineada el hijo de ese modelo le pido unos sets de datos este gemelo digital de un generador eléctrico es simplemente un ejemplo de las capacidades de Tecnalia nuestro conocimiento experto en múltiples sectores junto a nuestra capacidad en analítica de datos nos permite desarrollar un tipo de herramientas para distintos componentes en diferentes sectores tales como la energía y medio ambiente la industria el transporte la construcción y la salud igualmente desarrollamos modelos físicos data driven o híbridos que contemplan soluciones de excomputing visualización en realidad virtual o realidad aumentada y soft sensing por último Tecnalia está desarrollando el Energy Data Space una plataforma digital con datos de activos eléctricos con acceso a la sensórica que complementa el desarrollo y la calibración de los modelos estoy generando datos sintéticos que son los que voy a alimentar en otro caso me puede interesar generar modelos como ya han comentado mis compañeros que me permitan ver cuál es el efecto de una degradación en un lugar al que no puedo acceder en el resto del sistema aquí estáis viendo un pequeño modelo de un filtro hecho además en Simulink a la izquierda veis el modelo el modelo lo alimento con datos de diseño para que las ecuaciones diferenciales que el modelo tenga debajo puedan meter los parámetros y a la derecha no lo distinguéis es un modelo de un filtro y lo que consigo modelar es que según aumenta la saturación del filtro el flujo de aire que deja pasar es menor si este filtro lo conecto con un modelo de un flujo que llega a un compresor que llega a un intercambiador de calor que está alimentando un sistema de refrigeración en una planta el fallo o la degradación en el filtro puedo ver como eso se va como una ficha de dominó contagiando hasta llegar a donde yo tengo un senso que es un poco el tipo de ejemplos que ha estado poniendo estoy generando sensores virtuales o una especie estoy poniendo entre una ficha de dominó y otra ficha de dominó que veo fichas de dominó virtuales donde estoy viendo que el problema en el filtro va a afectar a la siguiente ficha hasta que llegue a un saludo entonces si tengo un número limitado de sensores necesito hacer modelos físicos para poder ver a una causa los diferentes efectos hasta que llego ahí de forma que yo voy a generar set de datos sintéticos de operación en degradado con el filtro al 25% o fluido al 50-75-100 y puedo ver todo eso como me está afectando de forma que yo puedo hacer un diagnóstico de algo que no ha sucedido o incluso un pronóstico de algo que no ha sucedido con esto al final he querido recorrer un poco todas las capacidades que los gemelos digitales pueden asumir empezando por datos sensores reglas sencillas umbrales modelos basados en datos más complicados si empiezo a meter modelos físicos y a poder hibridarlos podría hacer sensores virtuales podría hacer operadores virtuales yo me puedo inventar variables que me den información sobre el estado de salud que aunque no existan yo puedo utilizar puedo generar fallos sintéticos datos sintéticos de operación en degradación alimentar esos modelos de datos como de los híbridos y combinar todo lo que estamos hablando de esta manera mi gemelo digital me va a dar toda esa información insisto el gemelo digital no solo lleva datos de operación tiene que llevar todo de mantenimiento tiene que transferir la experiencia de los usuarios a ese gemelo digital para eso John también lo ha comentado algunas de las herramientas ya existen muchas herramientas esta otra vez que se había quitado Joaquín de alguna persecución suya es un ejemplo de aplicación de Maldas donde tienes diferentes tipos de sistemas de bases de datos ahora con el tema del Big Data cuando hace falta ya empieza a haber muchísimas herramientas diferentes plataformas como puede ser Azure como puede ser Amazon Web Services muchas personas no lo saben pero este motor eléctrico funciona como generador si se gira la espiga tiene electric tiene predix hay un montón de herramientas a las que puedes utilizar y luego sobre todo importante el presentar a esa información la presentación de las conclusiones son relevantes un montón de herramientas al final para tanto en la fase de diseño poder probar las cosas y comprobar que en mi sistema está validado y que en diferentes condiciones va a darle lo de pecho y va a estar funcionando o en la fase de operación para poder describir cómo está diagnosticarlo predecir el fallo o llegar a ese mantenimiento prescriptivo que relaciona lo que son las condiciones de operación con las operaciones de salud con todo esto podemos volver al principio y asegurar fiabilidad optimizar mantenimiento extender la realidad de los activos para pasar del 1950 y el tío con la cachiporra saltando la rueda al mantenimiento de 4.0 basado en semelotes y es que quería comentar gracias es este el cual también